Abrí mis ojos y no sentía mis pies, no sentía mis manos. Mi nombre es Juan Carlos Morán Engíbar, soy licenciado en ciencias jurídicas. Ese día yo estaba jugando, pero lastimosamente pisé una granada, una mina. Y salí expulsado por el aire cuando explotó, me cortó una pierna y un brazo. Allí mi mamá agarró un trapito húmedo y me lo pasaba en la cara, limpiándome la sangre. Y yo abrí los ojos y la vi llorando a ella. Mi cuerpo estaba dormido todavía. Me quise mover, pero no pude. Pero ahí le dijeron los doctores de que ellos ya no podían hacer nada. Y así, pasaron los días, luego me dieron de alta, todo vio diferente. Yo miraba a mis hermanos jugar, pero yo no lo podía hacer. Los miraba escribir, yo no lo podía hacer. Y pues gracias a UNICEF pude viajar a mi rehabilitación y a que me hicieran mis primeras prótesis. Gracias a ellos tuve mi rehabilitación y pude seguir con mi vida y olvidarme de mi discapacidad y seguir con mis sueños. UNICEF me dio esperanza en poder seguir con mi vida, no como una persona discapacitada y no como una persona normal. Desde muy pequeño me gustaba dibujar. Una forma de poder plasmar a veces los sueños, pues el sueño mío era seguir estudiando una carrera académica y saqué lo que más anhelaba, una licenciatura en ciencias jurídicas. En la vida siempre van a haber obstáculos, uno más pequeño, otro más grande. La esperanza, la esperanza es lo más importante para poder alcanzar las metas. Yo le diría al pequeño Juan Carlos, un niño de 5 años de edad que tuvo un accidente, perdió sus brazos y sus pies, que siga adelante, que no se desanime, esfuérzate por lo que quieres y por tus sueños y con esperanza lograrás alcanzar esas metas. ¡Gracias!